Buenos Días ¿Quién quiere pedirse? Aunque usted no lo crea y a veces que mi hijo ya está en años superiores, ya está en secundaria, siempre hay que tomar en cuenta estos consejos que nos permiten ayudarle a ellos. Mi estimada Josefa, buenos días, bienvenido. Feliz año. Feliz año, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes porque hasta ahorita estoy iniciando. Sí, así mismo que nada de vacaciones fuera. Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Sí, hay que aprovechar cuando se pueda realmente. Oye, Josefa, ¿cómo preparamos a nuestro hijo? Hoy empieza el año académico, empieza para ellos, para los que van por primera vez a un colegio grande, un cambio radical. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles para que se sientan seguros, felices, contentos y disfruten este proceso? Bueno, todavía sí hay tiempo porque ya sé que pronto ya algunos colegios ya han iniciado, otros pues están en ese proceso. Si los padres pudiesen, por ejemplo, en este caso de llevar a los niños con anticipación al colegio, mira qué bonito, es grande, hay muchos árboles. Si son pequeñitos, generalmente siempre va a haber tal vez espacios de recreación y es un bueno siempre con ellos hacer como ese recorrido. Generalmente, la mayoría y muchos padres, por ejemplo, a mí me han dicho, fíjese que así estoy teniendo ese problema, cuando ya van a la escuela, pues esa ansiedad se le baja. No es que no, así es. A que conozcan el colegio, ese sería el primer concepto. Así es. Otra de las cosas también que pueden hacer, por ejemplo, a ver de los maestros, en este caso pueden buscar videos, donde tal vez a los niños, hay niños, unas maestras preparándose o está hablando para que vean, vea si puede ser tu maestra, porque muchas veces no desconocemos quién va a ser. Ya, entonces generalmente va a ser así, va a ser allá, mira tu maestra. Y enseñarles muchos videos, porque ahora tenemos ese web que lo podemos utilizar en YouTube. Hay muchos, por ejemplo, cuentos, historietas, verdad, de la entrada a la escuela, porque generalmente sabemos de que a muchos niños les genera ansiedad. Por ejemplo, porque hay mucho apego con los padres, porque quizás es hijo único, o porque es pequeñito y a ellos les genera miedo a eso, pues algo desconocido. También recordemos que está esa adaptación, ya una vez que entran a la escuela, generalmente lloran o quieren, y los padres se les destroza el corazón en este caso, pero hay que irlos a dejar, no hay que estarle negociando, hacer tal cosa. No, sino vaya, aunque usted también se vaya con el dolor del alma, pero déjelo, porque va a haber un momento en que generalmente casi, y sabemos todos los estudios también que hay, los niños al final se adaptan, pues. Entonces, primero conocer el local, el segundo ayudarle para que vaya conociendo cómo puede ser la forma que va a recibir clases educativas, sea kinder, sea primer grado, donde vaya, o esté iniciando, pues el ayudarle a que tenga esta conexión, a este enlace con esa nueva forma que va a experimentar, y que ya no va a estar todo el tiempo con el papá. Y que también nosotros como padres sepamos bajar la guardia, y obviamente darle la oportunidad que él va a conocer este nuevo lugar. Que digamos tres consejos. ¿Qué otro consejo les podemos dar? Porque también conocemos de que ellos van a cambiar sus hábitos. Antes estaban todo el día en la casa, libres, jugando, haciendo lo que sea, más cuando van a kinder, y ahora van a una estructura académica, que van a estar sentados. Fíjate que, sí, eso es importantísimo, porque eso no lo preparamos a los hijos. Entonces, eso también hay que decirle, porque, y preguntarle, este, cómo te fue, qué hiciste, este, generalmente el niño no quiere de repente, porque hay muchos que entran a preescolar, y desde a veces de muy chiquitos les comienzan a enseñar, este, para desarrollar, por ejemplo, la motora fina. Entonces, hacer bolitas, cositas así, pues, este, tal vez no pintar ni agarrar, tal vez ya en un segundo nivel. Pero muchos, por ejemplo, los niños, este, tienen como, como esa estructura. Entonces, también enseñarles a ellos, ¿no?, de que cuando vas a la escuela, así contársela como, 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 como cuentecito, ¿no? Este, ahí te van a enseñar, por ejemplo, este, vas a tener reglas, este, vas a cantar, vas a, a veces, a colorear, te van a enseñar a cortar con tijeras, vas a borrar, vas a tener todo eso, pero también vas a jugar, porque esa combinación pasa, pues, vas a hacer ejercicio. Porque hay muchos niños, por ejemplo, que no les gusta, ya entiende, hacer como, más cuando son pasivos y todo eso. Pero hay otros niños que sí, por favor, pues, son bastante imperativos y ellos, pues, ahí nomás se conectan rápidamente con, 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 con el colegio. Pero siempre es importante esa cercanía, esa seguridad que el padre les pueda dar. Porque es triste de que lo vaya a dejar la abuela, ya que lo vaya a traer el tío, que lo vaya a, ya entiende. Entonces, eso, el niño siempre va a estar con ese temor y su adaptación va a ser mucho más costosa. Imagínense, yo conozco muchos papás que van juntos los dos y, sin embargo, claro, como tal vez la niña o el niño, este, hay mucho apego, ellos lloran y, y se les parte. Da temor, da temor. Así es, pero el temor a eso, pues, entonces, no, no te va a pasar nada, tranquilo, pero prepararlo antes o en el camino. Pero no hacerlo doloroso el hecho de que él está llorando y los padres están ahí. Y no, adiós, te quiero mucho, aunque se vaya, aunque se vaya con partido del alma, hay que dejarlo, pues, porque eso es importante. Y a veces también los padres tienen que adaptarse a eso, porque me han dicho, por ejemplo, no lloró, pero yo me fui llorando. Entonces, pasa, sí, porque te digo que me lo han dicho muchas mamás, este, y le digo, pues, qué bien, alegrate. Entonces, no le transmitamos a los niños también esas inseguridades, porque a los padres les da, y si se adapta, y si no se adapta, este, y si le pega a un niño, porque hay papás que son sobreprotector también, pues, entonces. Enseñarles a usabilizar. Así es, y esa parte importante, pues, por ejemplo, hay niños que llegan y dicen, es que tal me pegó, entonces, péguele usted también. O, este, no, porque también es bonito y cómo te fue, o de repente que llegue con un borrador o que llegue con otro lápiz. Entonces, esas son habilidades sociales que también los padres también tienen que irles enseñando a los hijos en el colegio, porque van a haber, van a haber reglas, por ejemplo, van a haber competencia, y en las competencias se pierde y se gana, porque hay niños que se enojan y se frustran cuando pierden. Y no hacen las cosas. Y no hacen, sí, y se enojan y dicen que no. Y se quedan hasta ahí y ya no continúan. Y entonces también hay que enseñarles a culminar las tareas. Así es. Que entiendan que es un proceso de educación que les va a ayudar a crecer. Sí. Y eso es algo muy bonito. Y bonito también, por ejemplo, decirle alguna historia, fíjate que era tu hermanito, cuando entró lloraba, pero ya después hizo amiguito, o cuando yo era chiquita, también la mamá le puede decir, o el papá, a mí también, yo lloraba, por ejemplo, pero después ya hice amiguito. Entonces, está viendo que no solo fue él y que es parte de un proceso también. Porque aquí lo fundamental es ese diálogo que puede tener el padre, ¿verdad?, con su niñito. Eso le da seguridad al niño. Claro, eso le da mucha seguridad. Y tampoco estarle, por ejemplo, insistente, porque hay mamás que he visto que son muy insistentes. Y cómo te fue, y cómo te fue. Y tal vez el niño no quiere hablar. O abuelo. Que no ha tenido, ajá, o los abuelos también, pues. Pero qué bonito, porque fíjate que a veces los abuelos son como más, son más, de escucha, son más empáticos, e incluso tienen como esa parte bien bonita. Es la segunda oportunidad de poder hacer lo que no hicieron con sus hijos. Es correcto. Así dicen, la parte de los abuelos. Mi estimado Josefa, vos sabés que, como fue el año pasado, estos temas se van rápido y volando. El tiempo, mejor dicho. ¿Cómo se pueden contactar nuestros amigos televidentes, que son padres de familia y están pasando por este proceso? De que a ellos les da temor por este cambio grande, radical de educación a sus hijos. O sus hijos están pasando por esta situación de no despegarse. Y obviamente lloran, no quieren ir a clase. ¿Cómo se pueden contactar? Y más los pequeñitos, que tienen sus rabietas también, que puede ser uno de los temas que cómo ayudar a ellos a gestionar sus rabietas. En este caso, por ejemplo, siempre damos esa asesoría. Me pueden contactar al 888-41350, en WhatsApp, o como Solari Psicóloga en el Facebook, o como Josefa Solari Psicóloga también en Facebook. Excelente. Más adelante, la próxima vez que estés por acá, vamos a ampliar más el tema. Porque esto es el tema actual, ahorita. Estos dos meses clases, cambios de vida en muchos niños y niñas. Así es. Gracias, Josefa. Un gusto de entrar por acá. A ustedes también. Y nosotros así terminamos la revista. La mañana es este día jueves. Deseamos que ustedes tengan un feliz día. Y los espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua.